El Evangelio de San Mateo Pero este, el más grande, este hombre grande, dice en el reino de los cielos, es el más pequeño Hermanas y hermanos, en nuestra vida diaria, en nuestra humanidad Muchas veces a nosotros nos gusta engrandecernos, mirar de encima a los demás Querer ser los primeros, querer ser los más grandes, los más importantes Si este hombre que dice Jesús que es el más grande, nacido de mujer, es el más pequeño en el reino de los cielos El Señor nos está invitando hoy a que nosotros con humildad, con sincillez Podamos servirle al Señor sin compararnos a nadie, sino más al contrario, reconociendo nuestra pequeñez Por eso, en esta Navidad, para el cual nos preparamos Pues Dios, siendo el Todopoderoso, se va a hacer tan pequeño como nosotros Y se va a manifestar en medio de nosotros para invitarnos a ser como Él Es decir, servir con amor, con paciencia, con sencillez, sin engrandecernos Más al contrario, dejar que la gracia de Dios crezca cada vez en nuestro corazón Y nuestra humanidad sea más pequeña Que Dios Todopoderoso nos anime, nos alimente y fortalezca Para que cada día nosotros reconozcamos nuestro ser pequeño Nuestro ser insignificante delante de Dios Y que este tiempo de Adviento podamos hacer un examen de conciencia Preparar el camino, decía en la lectora del otro día Prepararnos nosotros en paz, en sencillez Reconociendo nuestra insignificancia Que Dios Todopoderoso nos bendiga El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo